...que queremos ver bailar, ¡Somos los, los, tropis! Hoy queremos, ¡Palmita, palmita, vamos! ¡Piezo, piezo, que nos vamos a ir a la vida! Hoy me vengo con tus libros caminando Y tu carita me decoqueta Colegiala de mi amor Tú me sonríes sin pensar que yo olvidarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor ¿Y cómo dices? Colegiala, colegiala Colegiala, linda, colegiala Colegiala, linda, coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, linda, colegiala Colegiala, linda, linda, coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala, linda, colegiala Colegiala, linda, colegiala Eso Ahí va Con la corpita Todos juntos con la corpita ¡Vamos! Ahí va, intento Ahí va Con los metros, pero Eso Ahí va Y me vengo con los años de mi Y todo se viene de la cara Ahí va Hoy me vengo con tus libros caminando Y tu barriga de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que yo al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Poligiana, poligiana, poligiana linda, poligiana Poligiana linda y la sopeja, poligiana del cielo Poligiana, poligiana, poligiana linda, poligiana Poligiana, 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 poligiana Salud para toda la parcería que estaba disfrutando esta noche. Salud para Marcelo, salud para toda la gente del sonido. Salud para Marcelo, para toda la parcería. Gracias por confiar como siempre en los tropis. Se marchó con otro, se fue con otro. No vino malo, tropis para seguir así. ¡Lista! Salud para Marcelo, saludo. Salud para Marcelo, saludo. Y ya se fue de mi lado la noche de un día. Me dijo que le notara que todo terminó. Y ya se fue de mi lado la noche. Y ya se fue de mi lado la noche. Y ya se fue de mi lado la noche. Y ya se fue de mi lado la noche. Y ya se fue de mi lado la noche. Y ya se fue de mi lado la noche. Y ya se fue de mi lado la noche. Y ya se fue de mi lado la noche. Y ya se fue de mi lado la noche. Y ya se fue de mi lado la noche. Y ya se fue de mi lado la noche. Y ya se fue de mi lado la noche. Y ya se fue de mi lado la noche. Y ya se fue de mi lado la noche. Y ya se fue de mi lado la noche. Si me dejo por otro aquel anochecer y yo no sé qué hacer Me encanta su ternura, la quiero más que nunca Y por siempre la te reír ¡Viva, chiquita! ¡Fueba, fueba, fueba! ¡Fueba, fueba, 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 fueba! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Qué lindo que es el otro! ¡Fueba, fueba! ¡Fueba, fueba, 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 fueba. ¡Fueba, fueba, fueba, fueba! ¡Sigue! Sigue, 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 una chica no te olvides eh, sábado 23 de sesenta dijo que viene la rama que se encasiona, el gran baile, el soledario, el grupo top para los tropis, y el ingreso, un alimento ahí, un alimento no tenés cero para la gana, nada más que ahí va, nada más que ahí va. Seguimos, seguimos, seguimos los tropis, seguimos los tropis, viene si te va los tropis, hay muchos conjuntos esperando, le seguimos poniendo música a toda nuestra querida gente, nos tropis, viene si te va, para seguir así. ¡Cubre! 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 ¡Lito neoc dancing, cuarearlos! ¡Aí va! ¡Cubre! ¡Cubre! ¡ynnito nloc bicycle... ¡Y con el dedo Dio! ¡Ahí va! O soy feliz estando contigo Un día mejor luego te amará Un día mejor luego te olvidará No sé si soy feliz mejor de ti O soy feliz estando contigo Y soy feliz Vienes, vienes y te vas 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 La maquinita, suerte de bailar 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 de la transacción los tropis vamos vamos a un poquito porque hay muchos números seguimos volver al pasado los tropis para seguir así arriba arriba los tropis vamos vamos los tropis vamos vamos oh 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 ay 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 yo 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 los tropis Cómo besar tu boca, cómo la haré, cómo haré para tenerte en mis brazos, cómo fue ayer. Acariciar tu cuerpo y toda tu piel. Es el dulce reteno que brota de todo tu ser. Estoy tan desinspirado, quisiera encontrarte y decir que lo mucho te extraigo. No puedo dejar de pensarte, volver al pasado y tenerte. Cómo te sonríe, como un largo del tiempo, así quiero estar en busca de tu risa. Tu boca y tu piel, como un largo del tiempo, así quiero estar mirándote en los ojos. Volverte a besar, volverte a besar. Y suena a la máquina. Fue río a la cara. Fue río a la cara. Fue río a la cara. Cómo besar tu boca, cómo la haré, cómo haré para tenerte en tus brazos, cómo fuese. Acariciar tu cuerpo y toda tu piel Ese dulce veneno que brota en todo tu ser Y se confunde Estoy tan desinspirando Quisiera encontrarte y decirte Lo mucho te extraño No puedo dejar de pensarte Volver al pasado y tenerte Como te soñé Como un mago del viento Así quiero ser en busca de tus rechichas Tu boca y tu piel como un mago del viento Así quiero estar y mirándote a los ojos Volverte a besar Cuando te soñé Cuando te soñé Cuando te soñé Cuando te soñé Ay, 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 ay Los trofis siempre con mucho amor ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! Y todo, todo, todo whatever Y todo, todo, todo lo te lo ha fait Y todo, todo, todo lo mía Que de amor por ti muero yo Niña, no te imaginas cuando yo te quiero Sin tu cariño yo me desespero Ay, mi negrita no me hagas sufrir Niña, yo quiero recorrer tu piel morena Ahora te voy a tocar una serena Entre tus brazos quiero amanecer Para todas las morochillas hermosas Para la negrita barriendo Mira, ay, mi negrita Mía, duña de mi vida Dame tu calor Sabes, tu eres mi locura Dame tu ternura Que de amor por ti muero yo Niña, no te imaginas cuando yo te quiero Sin tu cariño yo me desespero Ay, mi negrita no me hagas sufrir Niña, yo quiero recorrer tu piel morena Amarte bajo la luna serena Entre tus brazos quiero amanecer Y ahora, mi negrita no me hagas sufrir Hup, 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 huna Vamos gente, vamos, vamos Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias ¡Gracias!